El periodismo valenciano El periodismo valenciano El periodista deportivo ¿Le robas el micro o cómo va? Yo, yo chupar plano A mí no me hace falta La cámara me quiere ¿Cuánto tenemos en común, Paula? ¿A qué demonios se refieren Cuando alguien dice Que esa es mi cámara? Muchas gracias, Paula, aprendes He recibido un beso Nunca me lavaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video